Mi nombre es Yija Ahumada, soy esteticista profesional, trabajo a domicilio, realizo procedimientos faciales y corporales. Me gusta colaborarle a la gente, que se sienta bien en su apariencia física, ante todo la autoestima y pues este es mi paciente. Pero pues a pesar de la pasión que yo siento sobre mi carrera, pues esto tiene unos costos altos, aparte de eso los equipos, toda la parte de los productos, de las mascarillas. Entonces pues a veces no cuento con los recursos económicos, he optado por a veces bancos, pero pues el trámite, el papeleo es muy tedioso, aparte de eso pues el cuenta gota también es algo pues tenaz, que pues no lo haría. Entonces me enteré de una buena opción que está ahora en los barrios, que eso es el Yo Presto, que es una entidad pues muy fácil, es una empresa que pues me presta el dinero ya, o sea en el momento me desvaró porque yo necesitaba, estaba urgida del dinero y no tenía otra opción para conseguirlo. Yo Presto es una solución tecnológica que le permite a las MIPIMES y establecimientos de comercio usar una herramienta totalmente digital que enrola, valida, autentica, realiza un scoring y desembolsa préstamos en línea para la venta de productos y servicios. Conectamos todo el ambiente de e-commerce con el mercado retail tradicional. Esto es posible gracias a que desembolsamos préstamos en línea para la gente que nunca tuvieron la posibilidad de adquirir un producto financiero y que por medio de Yo Presto pueden adquirir un préstamo rápido y formal de 100 a 500 mil pesos. La facilidad que te brinda Yo Presto es que únicamente con tu cédula vienes y haces el proceso y puedes adquirir ya bien sea un crédito en efectivo o llevarte algún producto. Gracias a Mintic nos trazamos un objetivo y fue ayudar al crecimiento de las MIPIMES colombianas. Ayudamos a más de 1.480 personas que no tenían un producto financiero y que gracias a esos comerciantes que tomaron la iniciativa de conectarse a internet y usar nuestra plataforma pudieron brindarle a esas personas un préstamo para que pudieran comprar sus productos o servicios que necesitaban. El proceso fue súper rápido, no tuve que hacer ningún papeleo ni nada, simplemente con mi cédula. Presenté, pues obviamente me hicieron unas preguntas muy básicas y así fue que pude obtener el dinero con Yo Presto.